Bueno, carabineros y investigaciones ahora pasan del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Es un hecho muy importante ya que eso permite un mejor trabajo entre las policías con el Ministerio del Interior para el combate a la delincuencia, con lo que ha pedido el Presidente de combatir la delincuencia en el país, que es un flagelo que molesta a mucha gente, a todas las personas de bien de este país y la verdad es que de cierta manera van a poder canalizarse mejores recursos para ambas policías para una mejor eficacia en el combate a la delincuencia. Y eso se hace bien a nosotros como gobernadores también, nos permite herramientas, mayores herramientas para el combate a esta delincuencia. Pero la verdad es que la labor que realiza carabineros es una parte, es una patita de la mesa. También hay otros organismos que también tienen que mejorar en cuanto a lo que es el combate a la delincuencia, ya que muchas veces sucede que los delincuentes son detenidos y como ustedes bien saben, a las pocas horas son devueltas a las calles. Y eso, bueno, eso hay que trabajarlo con los distintos estamentos del gobierno y de otros servicios con la finalidad de que esto no suceda. ¿Qué evaluación hace el gobierno de lo que se ha podido realizar en materia de seguridad ciudadana de lo que va de gobierno? Es buena, si bien es cierto, los últimos seis meses se han incrementado un poco, un 4% a nivel nacional, en Santiago en realidad. Eso nos indica que esto requiere una mayor coordinación, un mejor trabajo con las policías. Y esto se logra trasladando ambas policías al Ministerio del Interior.